Efectivamente, nos encontramos en la fábrica Paveca, Papeles Venezolanos, ubicados en Huacara, en el estado de Carabobo. Es bueno destacar que esta empresa tiene en el mercado un total de 56% de la participación en los productos que vamos a mencionar a continuación, como lo es servilleta, papel higiénico, toallines. Es importante también, además, destacar que esta empresa, producto de la guerra económica, ha sido afectada, ya que, bueno, por la falta de materia prima, ha bajado su capacidad operativa de 90 millones de unidades de los rubros que acabo de mencionar a 63 millones. Pero producto de la ofensiva económica impulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro, todos los problemas que se han venido presentando y que han venido afectando la máxima productividad, han logrado, pues, que esta fábrica retome su producción total, es decir, su 90 millones de producción. Nosotros, sin embargo, vamos a dejar destacado en esta fábrica una comisión integrada por Antonieta Ritrobato, quien es la coordinadora de la SUNDE y de Mil Comercios en el estado de Carabobo, asimismo al ingeniero Vladimir Ramos, quienes van a quedar instalados como comisión permanente en esta fábrica para garantizar que la producción se mantenga en su 100% y, por supuesto, que se distribuya cada uno de estos rubros que se producen a precios justos en toda Venezuela. Quiero aprovechar para mencionar que me acompaña Ory Monsalve, quien es viceministro de Industria, pero además de ello también nos acompaña Jaime Gutiérrez, quien es representante de los consejos de los trabajadores. Vamos también a saludar a todos los trabajadores de la planta Paveca, que nos acompaña el día de hoy, asimismo nos acompaña Winston Duque, quien es el gerente general de la planta. Y, bueno, aprovechando que lo estamos saludando, quiero, bueno, darle el uso de la palabra al representante de los consejos de los trabajadores para que nos comente, entre tantas cosas, nos comente cuántos trabajadores labora en esta planta y, por supuesto, que nos ratifique el compromiso de mantener la producción para abastecer a todo nuestro pueblo venezolano, por supuesto, a un precio justo. Bueno, muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. De verdad nos sentimos contentos, bueno, con este aporte prestado por el ministro Dante Rivas y el señor Luciano, que acaba de ser nombrado viceministro. De verdad nos sentimos contentos porque con este aporte prestado a la empresa Papeles Venezolano, la masa trabajadora, que son un universo de 1.902 trabajadores, se van a ser beneficiados. ¿Por qué? Porque también van a estar en mejores condiciones. ¿Qué es lo que se quiere, hermano? De que nosotros tenemos un 56% de productividad en el país, todo el pueblo de Venezuela se sienta contento y que tenga su rubro en su casa. De verdad nos sentimos contentos y gracias al ministro Dante Rivas. Gracias a ti, Jaime. Bueno, aprovechemos entonces la presencia de Winston Duque, quien es el gerente general de la planta, también, bueno, además para que nos comente sobre la impresión de esta visita de inspección que estamos realizando a la planta y, por supuesto, también que nos ratifique el compromiso que queremos, que es la máxima producción, distribución a precio justo a nivel nacional. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Buenas tardes, vicepresidente. Agradecido por el acompañamiento que hemos tenido del Estado venezolano, la aprobación de permisología e insumos en materia prima, la aprobación en días recientes de 2.9 millones de dólares, los cuales impactarán en la producción. Papeles venezolanos se está comprometiendo con el Estado venezolano y el pueblo venezolano a suministrar, o sea, mayor producción de papel en el mercado, mayor distribución a todo el pueblo venezolano. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias por el apoyo. Muchas gracias, ministro Ante Riva, también. Gracias a ti, Winston. Bueno, precisamente lo acaba de comentar, esta ofensiva económica ha permitido ir resolviendo cada una de esas situaciones, esas necesidades que habían presentes en unas plantas, en una unidad de producción. Winston lo acaba de comentar y, bueno, precisamente hemos recibido la muy buena noticia del presidente de Sencoes, que nos acaba de informar que en estos momentos se acaban, bueno, de liquidar, de aprobar la liquidación de 2.9 millones de dólares necesarios para el restablecimiento de las materias primas que vienen, bueno, del exterior y que son necesarias para aumentar la producción en esta planta. Además, nosotros, bueno, vamos a continuar fiscalizando, supervisando ese compromiso que ha manifestado Winston, que ha manifestado Jaime como representante de los trabajadores, de aumentar la capacidad productiva y, por supuesto, mantener los precios justos. Es necesario que esta ofensiva económica dé su resultado y lo está dando. Estamos resolviendo los problemas, estamos atendiendo las necesidades de la industria, pero también es importante que los trabajadores y que los empresarios, los gerentes de las empresas, también se comprometan a aumentar la capacidad productiva, por supuesto, garantizar la distribución a un precio justo. Vamos a olvidarnos de la especulación, vamos a olvidarnos de la usura, no tiene sentido, no podemos ser parte de esa guerra económica que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano. Ante la guerra económica, una ofensiva económica dirigida por nuestro presidente Nicolás Maduro y aquí están unos empresarios, aquí están unos trabajadores ganados con el gobierno bolivariano para hacerle frente a esa guerra económica.